¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video para el canal Y sí, si me ven con la misma ropa después del video de pues explicación de Azur Lane Es porque terminando de grabar me pasaron este video y me dijeron Tienes que verlo con una cámara encendida Porque este señor de aquí realmente vale la pena Vale la pena verlo y quiero verlo con ustedes Eh... no tiene muchas... bueno, sí, tiene bastantes Tiene bastantes visualizaciones, tienes 377 mil... sí, 77 mil visualizaciones Y ahora ustedes dirán, ¿qué es lo espectacular de esto? Pues más o menos dice aquí pues este que... hombre japonés versus helado japonés Sí, o sea, es nada más, son tres minutos de video Y la gente se parte, o sea, la gente se parte en los comentarios Es impresionante chicos, es impresionante Así que yo voy a compartir esta experiencia tan emocionante que me toca el día de hoy Pues vivir con ustedes Porque nosotros ya saben que tenemos aquí una especie de relación de confraternidad entre todos Así que yo comparto mis alegrías y mis risas con ustedes Así que yo... si vamos a empezar chicos, vamos a empezar a ver esto Porque esto creo que no tiene pierde ¿Y sabes lo que me han dado? ¿Me han dado cuenta de algo? El tipo se parece mucho al muñequito que está ahí en el paque ¿Coincidencia? Voy a probar el video de la V Es muy caliente Yo soy el video de la V Yo soy el video de la V Mira que es puro hielo ¡Start! ¡Se ha puesto la canción de Final Fantasy! ¡Ojo, ojo! ¡Revienta! ¡Revienta el combate! ¡Yoy! ¡Sago! ¡Sago! ¡Pensé que iba a ser más difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja, ja! dedicada, o sea, se le fue se le fue se le fue lo victorioso en una, mira bien el cambio, hay que verlo en cámara lenta chicos esto de la magia de YouTube se puede hacer velocidad, vamos a darle este de aquí, ¿verdad? 0.25 mira, lo está viendo venir la está viendo normal, por favor qué dolor y la música sigue ha valido la pena ha valido la pena chicos ha valido la pena totalmente admiro su valentía ese dolor es indescriptible y lo digo porque a veces te tomas así o sea, así de poquito nada más de hielo rápidamente el dolor es indescriptible ahora, imagínate la cantidad de hielo que se ha metido imagínate la cantidad que se ha comido el dolor debe ser aún mayor, o sea, esto fácil, fácil se metió en el juego de Final Fantasy pisó el suelo ganó unos seis combates y se vino de nuevo la realidad porque esto es para un viaje astral por lo que se ha comido así que nada gente, espero que les haya gustado aplausos para este señor bueno, está en japonés pero pueden buscar el nombre de pueden buscar el video con este nombre para que le den un like y que realmente le den peace and love al video porque el hombre se ha dejado mitad de cerebro por lo menos se ha quemado unas 60 neuronas la cabeza la ha explotado aquí así que nada gente espero que les haya gustado a mi me ha encantado por favor dale like suscríbete y nos vemos en un próximo videazo de pues el señor tiene más videos podremos verlo yo que sé adiós